¿Pero por qué no marcamos, carajo? ¡La cámara chilena de mierda! ¡Dale a Paolo, escucha a tu madre! Pero otra vez el pase para atrás, mi tindés. ¡Podrido el pase para atrás, carajo! ¡A nada, jugamos! ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hizo! ¡No! ¡No, déjense! ¡Digue está hablando, déjense! Trau que lo está cagando dos veces, ya, bro. Dos veces hasta que caen, es tonto, bro. Una en el salida, creo que fue, y ahora otra vez. ¡No! ¿Por qué ponen así la cámara? ¡No! ¿Quién está con chasumar? ¡Ay, ¿por qué? ¿Pero quién piensa que le ponen la cámara así, bro? ¡No! ¡Sí, sí, adelantado! ¿Pero quién pone la cámara de mierda? ¡Cámara chilena! ¡Cámara chilena de mierda! ¡Se está pasando All Star, weón! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Cómo se te ocurre poner una cámara de mierda? ¡Te ponían la cámara para decir que querían que sea gol! ¡No jodas, weón! ¡No! ¡No! ¡No, lo dejes mirar! ¡Con la cara, Galé, se la sacó! ¡Con la cara, Galé! ¡Estamos cagados en los centros, weón! ¡En la cara! ¡No salgamos con la cata, weón! ¡Está adelantado! ¡Pero quién se entró así, weón! ¡Metra se está haciendo un fin de caso! ¡Ay, no! ¡No! ¡Talá! ¡No! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Están haciendo mierda, weón! ¡Si no fuera malo, con su hogar estarían nadando! ¡Felicita, corre, Canchita! ¡Canchita sigue jugando! ¡Esperdí, pregunto! ¡Qué feo está convocado! ¡Sigue jugando Canchita! ¡Que entrecadillo, weón! ¡Canchita! ¡Uy, ¿cuánto juega? ¡Pasio, estamos! ¡Felicita, corre, corre, corre más rápido! ¡Felicita, corre, 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 corre! ¡No! ¡Eso! ¡Argato, weón! ¡Los sacos, weón! ¡Eso era gol también! Marcaron bien hace primer cabezazo. ¡¿Para qué es nada, weón?! ¡Toma, el primer cabezazo lo marcaron bien! ¡2 a 1! Ahí en Ramón, espérame, los 2 estaban marcados. ¡2 a 2 estaban marcadas! ¡Ese puede ser el chero! ¡Nunca cerró Corso, haz! ¡Bien, bien, Canchita, bien! ¡Préndete, yo, tú, Canchito! ¡Préndete, préndete! ¡Pero, carajo, polo, ¡mira la pelota! ¡Banda la pelota, güey, bol! ¡Nada, pero es dos jugadas y más! ¡No la esperas! ¡No la esperas perfilado! ¡La esperas como cualquier cosa! Si me corto, ¿no? Es el cómo de hablarle, ¿dónde se salió? ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Dos jugadas! ¡Dos jugadas! ¡No! ¡Ven! ¡Dos jugadas! ¡Si se agarraba bien el gol! Creo que la grupo fue de Cachita ¡Dos jugadas y viene el gol! ¡No presiona! ¡No presiona! ¡No! 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 ¡No cumple su función! ¡Pareciera que es confiado! ¡No cumple su función! ¡Ahorita no cumple su función! ¡No! ¡Esa papá era gol si la ganaba bien! ¡No! ¡Si era Arturo Vidal la ganaba en primera y era gol! ¡No! ¡Mejor puede ser! ¡Arturo Vidal! ¡Estos son los goles que tenía Arturo Vidal! ¡¿Pero qué pasa, güey? ¡¿Qué sobra?! ¡Estás bailando! ¡Gueras juegan bien un chileno, güey! ¡Nunca ha jugado mal! ¡Nooo! 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 ¡Pareciera! Esa es la estrategia de Reynoso, ¿no? Todo para atrás. Bueno, hemos acabado el primer tiempo, empatando 0 a 0, pero nos hemos salido como 5 de Chile, pa. Sí, yo creo que hemos tenido la suerte en este primer tiempo, pero todos a poco nerviosos, ¿no? Que no me de este segundo tiempo, ya nos vamos a estar tranquilísimos y podemos hacer lo que debemos hacer. Bueno, nos vemos en el segundo tiempo. Damos un cambio, que a ti tú lo vayas para el corso y que alguien vaya a la derecha y otro vaya a la izquierda. Sí, pero a mí por lo tanto me contestó con el segundo del extremo, para nada. ¿Pero estamos desperdiciando al disclo en ese extremo? Sí. Horrible, Perú. Es lo que quieren que pase. Es lo que quieren que pase, ¿no? Estas manos, Chile. Que nos metan un gol y nos vamos a la mierda. Porque ni cagando volteamos el partido ni empatamos. Qué horrible marcó Perú, ahí va. Que acaba el partido, ya, vamos, que acaba el partido. No pueden entrar al carrillo. Que acaba el partido. Que se acuerdan de Cachita, ya que es el carrillo, vos. Por eso. Mira, abajo. Por eso, seis veces, ya. Lece con miedo y marcó un mal, este, alguien a la derecha. Pero entonces solo, weón, al vínculo, marcándose el culo como siempre, weón. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar así, weón? Algo muy bien curioso. ¿Pero hasta cuándo lo vamos a aguantar así, weón? ¿Qué, Zambrano? ¿Zambrano me pareció que hizo así? ¿Para qué meten a Zambrano que está aquí, no? ¡Ivá! Te lo dije, weón. Te lo hacemos a Zambrano. Ah, ¿cuándo lo vamos a aguantar? ¡María es una mierda! ¡Pues ya, weón! ¡Pamaría, Zambrano está viejazo y pesado por comer ese maqui de mierda que tiene! ¡Mamáquics! ¡Mamáquics! ¿Qué uno tiene maqui? ¡Ah, no! ¡Mío! ¡Canillo! ¡No! ¡Mamío! ¡Estamos mal, weón! Justamente, Cachita tenía miedo de equivocarse. Por lo menos intentaba hacer eso. ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Esa es! ¡Ah, weón, juega! ¡Méteme, mételo! ¡Méteme, mételo! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Mételo, mira! Que te estás algo bueno. Te faltó... Te faltó tu obligación. Te faltó estar con... No estarle chesado. Eso no. Acestablemente no tenemos jugadores. Casi la clava. Vamos a seguir. ¡Puta, concha, es la armadora! ¿Qué? O vemos que hacen... Casi el reboto se le queda a... Se patea. Cinco años menos pasaron. Mira, mira, ahí me eres. Sí, me eres un... Muy, muy, también es... Levitica me parece que es una manga. Bien, muy bien. Santa María, ¿no? Santa María, ¿no? Santa María, ¿pero dónde está Corzo? ¿Dónde está en la jugada, weón? ¿Dónde está en la jugada, weón? ¿Dónde está en la jugada, weón? ¡Ah! ¡Tamare! ¿Pero por qué no marcamos, carajo? No marcaron a nadie. Y más, la cámara... ¿Por qué no marcamos? ¡La cámara chilena de mierda! Para la... La cámara no dio tiempo ni para nada, ¿no? Pero... Vamos a ir a la cámara, bailar en la mano con... ¿Qué de qué sirve jugar hasta el culo y vaso nos mete en gol? ¿Y ahora qué? Recién nos podemos atacar. ¿Cuál es la mierda de eso, weón? ¿Cuál es la weónada de atacar ahora? ¿Eso? ¿Santa María fue? ¿Tú lo culo de Santa María? ¿Qué pasó? Nadie marcó en Perú. Nadie marcó en Perú. ¿Qué tú lo marcó? No, pero hace rato... Hace rato están que nos meten la pi... Con esa weón de doble cabezazo. Nadie marcó. ¿Hace rato de doble cabezazo desde ahorita? Nadie lo marcó, weón. Nadie marcó en Perú, weón. ¿Cómo se habíamos armado para... Para... Rápido, fue el corte, weón. Pero nadie... No, parece que Chile, chico. Cuando Chile es loco, simplemente es full bandas y full centro. Y así juegue mal, algo va a caer. Algo va a caer. Ese rato el centro estaba cayendo. ¡Ese rato! ¡No es de ahorita! ¡No es de ahorita el centro, weón! ¡Atrá, atrás! ¡Me tiene rato! Jodido con el atraco. ¡Puta madre! ¡Ahora sí mete la mata! ¡Puta madre! ¡Pora sí! ¡Ay, YouTube! ¡Pero no tienes 20 años, huevón! ¡Sáquelo así, chico! Bueno, escuta, a esta vaga no lo votaron para... ¿Eso que van a rondar prácticamente no lo han echado para el Chile? ¡No! ¡Eso jugó a la tela otra vez! ¡La pelota Chile! ¡Alexis Sánchez, Sánchez, Sánchez! ¡No era jugado! ¡Alexis Sánchez! ¡Parece un... ¡Puta madre, Aquino! ¡Alexis Sánchez te trabaja como estuviera donde, carajo! ¡Parece un... ¡Pero escucha tu madre! ¡Parece un novato! ¡Cartagenda aquí no está desde el 4, 2, 3, 1, yo! ¡Pero otra vez el pase para atrás, mi tindex! ¡Podrido el pase para atrás, carajo! ¡Dale a Paolo escucha a tu madre! ¡Puta madre, bolos! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¿Por qué no te entregamos a ver qué pasaba por eso? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien, Brian, reina! ¡Bien, Brian, chita! ¡Si la dejaba, se la dejaba a Carrillo, carajo! ¡A ordena! ¡Sí, era a ordena! ¡Ya! ¡Bien, el gol! Se olvidaron que era un clásico estos hueones, son. Se olvidaron que era un clásico. O sea, pensé que no se iba a estar puta totalmente en pejo hoy día, pero... ...metiéndose hasta la cancha, siendo necesario, ¿no? Está cagado, reina, o sea, va a salir ahuegado. ¿Alguien tiene algún puñete? No, y a Canchito no le ha venido una oportunidad más, sí, vámonos. Le tiene harto, Canchito, ¿no? Siempre con la misma abriconada, ¿no? El Cholo Cueva, la verdad, es el único día que existe, creo. ¿Verdad como cómo, no? Está gordo el Cholo, tío. Voy a poner la de aquí. ¿Aquí, borracho, tóncha, tío? Los dos, al menos. ¿Páblo, qué te amo? Ah, Paolo, está cansadito. Nada, no, no, Paolo. Todo, sacó la mierda, Paolo. ¿Qué va bien, Choczo? Sacó la mierda. El único que se acordó que era Chile, el rival, güey. El único que se acordó que era Chile. Chile, corro más. Me llega el pincho, si me lesiono, pero corro más. ¡Contra el zurdo! ¡A ver! ¡Pálo, pálo, pálo, pálo! ¡No! ¡Pálo, pálo! ¡Pálo, pálo! ¡Pálo, pálo, pálo, pálo! ¡Pálo, pálo, pálo! ¡Pálo, pálo! ¡Pálo, pálo! ¡Ole, pálo! ¡Ole, pálo! ¡Nadie llegó! ¡Nadie llegó, brúale, güey! ¡No me voy a dos, hombre! ¡Qué asco de partida! No ofrecemos juegos tan mal contra Chile, güeyón. ¡A nada, jugamos, güeyón! ¡Sí, sí, sí, Andrés! ¡Sí, Andrés! ¡Sí, Andrésito! ¡Ay, pensé que tenías la pelota para acá! ¡Pensé que la pelota le quedó acá! ¡Ay, Santa! ¡Qué hijo de puta! ¡Joder puta, López! ¿Quién fue, güeyón? ¡Vale a entrar ahí, güeyón! ¡Dos a cero, güeyón! ¡No te jodas, puta! ¡La cagaste, López, güeyón! ¿Cuánto? ¡La cagaste, López, güeyón! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿La marcó? ¡Madre, la cagó López toda! ¿A quién fue quien la cagó? ¡A qué mierda puteo! ¡No sé a quién voy a putear porque no sé quién la cagó! ¡Oye, qué mal marcado! ¿Qué mierda pasó, güeyón? ¡Ay, marcó! ¡Santa María es un maricón! ¡Se esforzó! ¡Se esforzó! ¡Mira, Santa María, güeyón! ¡Ay! ¡No, güeyón! ¡No, huevo nacido! ¡No, huevo nacido, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo no, huevo! ¡No, huevo! ¡Oye, qué carajo! ¡Oye, qué carajo! ¡Oye, qué carajo! ¡La liga está lejos de la cagó! ¡Qué mierda, Pascuar, el fútbol a las hijos! ¡Es un clásico, güeyón! ¡Es un clásico, güeyón! ¡Sácate la mierda! ¡Que sepata bien, huevo! Santa María no golpea nada, no mete la pierna, y ponlo este pulo. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? ¿Sabes qué es lo raro? Que Santa María entra y mete un golpe. Iván, ¿cuál es el mecanismo de defensa que tiene Reynoso? Sí, está bien. Pero Reynoso tiene un montón de minutos. Por eso, con Napoleón y con Areca bajaban, estaban afuera, se cerraban y había una fauna, era como una especie de fortaleza. La verdad que me ha decepcionado este equipo peruano, con ese centenito tan tonto que ha tenido. Sangre, no quiere. Carrillo ya quiere. Canchita también, ya está en Arabia vendiendo un poco de plata, no quiere. Extraño. ¡Que pongan un chibulo! ¡Que juegue! ¡Que juegue! ¡Maldita la mierda! ¡Maldita lo que tengamos! Si perdemos con los chibulos, perdemos con los chibulos, pues. Dos a cero contra el Chile en Santiago, y al parecer la racha o el maleficio no se acaba. Perú 2 a cero, mal partido de Perú y mal planteo de Reynoso. Bueno, Perú solo se ha dejado ganar, porque ha jugado mal. Creo que si quiere jugar tan mal, no lo hace. Un día jugó un pero pésimo, excepción de Paolo y Galese, no hay más. Nadie se ha quitado la pelota. Ese YouTube no ha podido parar la pelota, no ha podido parar la derecha izquierda. ¡Canchita! 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 Peor todavía, no ha hecho nada en la cancha. ¡Canchita, corza, debil! ¡Tranco tampoco! ¡Tranco más! ¡Hay una salida demasiado! O sea, no podemos ganar así. Bueno, también tengo que echar la culpa de Reynoso, porque Reynoso tampoco ha puesto nada de lo que él puede saber. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Él le entriendo todo bien con los jugadores? ¿Sabe cómo está? Bueno. Bueno, gente, nos vamos. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú, caray! ¡Hasta la suerte!